Pues los accidentes no pueden faltar, aunque siempre se procura minimizar los riesgos. ¡Oh! Para esto me he tenido que alimentar, hasta he comido de más chica con tanta vuelta, tanto ejercicio, pero lo van a disfrutar. Puro pambazo. Yo quiero hacer una dedicación especial a mi sobrino Luciano porque apenas cumplió años, entonces va dedicado para ti y obviamente a todos los niños que nos están viendo que a lo mejor no fueron a la escuela. Disfrásense, aprovechen, porque hay muchos que dicen, los demás no se disfracen, tú hazlo, aprovecha. Y disfruten de este número tenebroso. ¡Ajá! ¡Vamos a los ensayos! Un nuevo reto, una nueva canción. Pues hay una historia que queremos contarles en estas épocas y queremos transmitirlo. Pues los accidentes no pueden faltar, aunque siempre se procura minimizar los riesgos. ¡Ay no! Los dos brazos. ¡Ay no! Los dos brazos. ¡Ay no! Los dos brazos. Sí, 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 sí. ¿Nunca te vas...? Voy a ir al centro y no al lado. No, al lado. Exacto. Si tú te hagas, ¿estás bien? Sí. ¿Qué tal? ¡Ah! 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 En este baile a mi queridísimo compañero Aristeo no le han salido los monstruos todavía, pero los gallos que le han salido. Yo no sé qué le ha dado por andar ahí, cante, cante, anda romanticón. Cuesta trabajo enfocarse de esta manera. Pensando en la calificación que nos dio Emma, que no era cinco. Sí, no. Respeto su puntuación, pero no estoy de acuerdo. La verdad, sí estamos sentidos. En lo absoluto. En lo absoluto. ¿Están listos para gozar esta monstruosa canción? ¡Kael y Aristeo listos! ¡Estrellas a bailar! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Qué bárbaros! ¡Kael y Aristeo! ¡Alina de jueces! ¡Qué bárbaros! ¡No quiero gusto! ¡Felicidades! ¡Ja, ja, ja, ja! Me hicieron perder la cabeza. Vamos con el comentario de Andrea Sassu. Espérenme tantito. ¡Esa! ¡Ja, ja, ja! Por debajo de la mesa. ¡Qué padre! ¡Me encantó! Divertido, emocionante. Los dos están creciendo muchísimo. Pero, además, aprovechando que, de pronto, si a lo mejor alguno medio se traba o esas cosas, se ven como parte del juego al final, como parte de esta coreografía. ¡Me encantó! ¡No solo tus acabas ya son maravillosas, Aris! Pero, sin duda, los dos están haciendo un trabajo maravilloso. ¡Amé la rola! ¡Amé los looks! ¡Divertidos! ¡Me encantaron! ¡Felicidades! ¡Vamos con el Zombie Ladder! ¡Muchachos! Realmente se ve el compromiso y las ganas que tienen de hacer bien las cosas. Hoy, querido público, las tres parejas interpretaron freestyle, el mismo género. Pero, obviamente, hicieron pasos diferentes, canciones diferentes. En el de ustedes hubo muchísima energía, muchísima fuerza, acrobacia. Y ahí les va la clave de la buena interpretación y coreografía que acaban de hacer. Hoy no viniste de Decaeli ni tú de Aristeo. Tú viniste de Homero y tú, a lo mejor, de La Novia Zombie o La Novia Cadáver, algo así. De eso se trata. Vinieron a interpretar a un personaje. La próxima vez que vengan a bailar o que les toque bailar, interpreten a un bailarín. No se queden con ustedes porque ustedes no son bailarines profesionales. Traten de interpretar y, sobre todo, de disfrutar. Muchas felicidades. Sin duda, la máscara ayuda mucho para desenvolverse mejor. ¡Vamos con Emma en Pulido! ¡Caeli! ¡Al rato vas a estar igual que yo! ¡Iremos a calar patas juntas! ¡Sí! ¡Antes y después! ¡Pero qué rico el antes! ¡Mucha energía! ¡Muy buena coreografía! ¡Ay, gracias! ¡Muy buen desempeño! ¡Ema, qué bien se siente que te expreses así! A ti no te voy a comer porque si no voy a andar saltando cada rato y ya de por sí me salta la panza. ¡Ya no! ¿Sí? Pero... Estuvo... ¡Wow! 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 ¡Qué bárbara! ¡Vamos con Latin Lover! Esta semana fuimos un poquito estrictos con todos. Tuvimos que presionarlos para sacar lo mejor de todos ustedes. Y como es la cuarta semana y somos duros, casi le llegan al 19. ¡9! ¡Wow! 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 ¡Vamos con Eva! Yo creo que deben de bailar siempre así o sea así vestidos para que haya buenas calificaciones. ¡8! ¡8! ¡Qué bárbaros! ¡Gran puntuación! ¡27 puntos! ¡Aribeo Caeli! ¡Aribeo Caeli! ¡Gran a la stage con Escalona y Nicola Porcela. ¡Muy buenas calificaciones! ¡27 puntos! ¡Aribeo Caeli! ¡Lo dimos todo, máximo esfuerzo siempre! ¡Soñé con este momento de esas palabras que nos dio! O sea literal veníamos y dijimos queremos sorprendernos a todos y que disfruten de esta época tan padre. Somos primer lugar. ¡Están en primer lugar! En la tabla están en primer lugar. Hay que pedir votos terminando porque... ¿Cuál hay que pedir votos? Hay que ver qué decir. Claro, voten, voten, por favor. Sí, nos queremos quedar aquí. Y aparte de quedarnos en los tres puntos extra y todo es importante, cada voto. Recuerden que pueden votar un montón, así que voten por esta monstruosidad. ¡Voten, a votar, por favor! Que les tenemos mucho más. ¡Suscríbete al canal!